Y nos metemos en cuestiones que hacen a la ciudad de La Plata. Lo cierto es que hace algunos días nos enterábamos de la posibilidad de tener una nueva terminal de ómnibus en la ciudad de La Plata. Desde hace tiempo se habla del cambio de la misma, de la ferroautomotor, después se mejoró la actual terminal de ómnibus, pero siempre teniendo en el futuro cambiar el lugar de la terminal. Bueno, vamos a hablar en este caso con el presidente del bloque del Frente para la Victoria Nacional y Popular, el concejal Sebastián Tangorra. ¿Cómo le va, concejal? Buen día, José María Oficina, lo saluda. Buen día, José María, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, concejal, cuéntanos un poco algunas dudas que usted tiene sobre este llamado a licitación que se hizo desde la Municipalidad de La Plata. Sí, más que dudas hay certezas, certezas de que el Estado municipal no debe renunciar a su rol de planificador en términos de políticas tan trascendentes y elementos tan estratégicos como lo que es un complejo que albergará en un futuro la terminal de transporte automotor, no solamente de la ciudad, sino de la región. Certezas también de que al haber convocado una licitación, esta gestión municipal entrega a un empresario privado la decisión de localizar un organismo tan trascendente para la ciudad. Y certezas también de que nosotros también compartimos el criterio de que hoy el predio de 4 y 42, donde funciona actualmente la terminal, ya quedó obsoleto. Ahora bien, la decisión de mudar a terminar de lugar tiene que ser el resultado de un proceso de análisis y de estudio profundo acerca de los modos de transporte y de movimiento que tiene la población de la región y el hecho de haber hecho ese estudio con gente especializada en la materia, con ingenieros, con urbanistas, con arquitectos, con geógrafos, y que indiquen cómo resulta la mejor ubicación y también la mejor tecnología para montar un organismo trascendente en la vida de cualquier ciudad y de cualquier región. ¿Ustedes no se oponen a una nueva terminal, sino que piensan que tienen que quedar algunas cosas más claras? Por supuesto. Nosotros ya sosteníamos hace tiempo y producto de eso son los resultados de un plan estratégico del año 2007 que se elaboró junto con especialistas de la Universidad Nacional de La Plata, en donde proponíamos la construcción de la terminal ferroautomotor, porque hoy en día las políticas van hacia un lugar de integración de los diferentes modos de transporte de la población y en ese sentido nuestra región tiene fundamentalmente el sistema de autotransporte de colectivos y micros y también el sistema de transporte ferroviario. Y la idea era, y es, integrar esos diferentes sistemas de transporte en un solo complejo y quedaba la duda o la pequeña polémica de a ver si se instalaba en 1,44 o en la estación de Tolosa. Pero no cabía duda de que la decisión consensuada con los diferentes especialistas y sectores específicos del autotransporte coincidía que tenía que sintetizarse en un solo lugar tanto el sistema ferroviario como el sistema de colectivos y también los otros sistemas de transporte alternativos como son la bicicleta en este caso, por ejemplo. Lo que tampoco tenemos dudas es acerca del proceso de participación y del sistema de difusión pública que tiene que tener un acto tan importante como es la mudanza de una estación de colectivos, cosa que este municipio lo ha ocultado. Nosotros recién hemos tenido información oficial el viernes pasado, cuando nos enteramos que dentro de pocos días el municipio ya abrirá los sobres de las ofertas de los sectores privados con los cuales intentan localizar, construir y luego administrar la nueva estación terminal. ¿Se sabe el lugar donde va a estar? ¿No se sabe? No, claro, porque el pliego de licitación que elaboró el Intendente Brueira le otorga el poder de localización al empresario privado que oferta además de construir y de administrar la terminal también el predio donde va a funcionar. En la licitación el pliego habla de algunas características, pero le otorga el poder a un empresario privado de la localización del predio de la terminal. Lo mismo se ha sucedido en la ciudad de La Plata en los últimos años con otros ejemplos donde esta gestión municipal le otorga el poder al sector privado, por ejemplo, para localizar la planta de tratamiento de residuos, el pliego de licitación hablaba de eso. También la idea de construir cocheras subterráneas le otorgaba a una empresa privada la posibilidad de localizar ese complejo. Lo mismo se ha hecho con el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial donde le otorga al sector privado la posibilidad de desarrollar desarrollos inmobiliarios de envergadura. Me parece que hay una entrega, como decía hoy anteriormente José María, de decisiones estratégicas del sector público del Estado municipal al sector privado que no corresponde. Por supuesto que tiene que haber inversiones privadas, pero bajo una regulación y bajo un plan estratégico de crecimiento urbano que no puede otorgar ese rol de Estado a un privado, ¿no? Concejal, ha sido usted muy amable, que tenga un buen día. Bueno, un saludo grande. El concejal Sebastián Tangorra pasaba por la mañana de Región Capital. Sebastián Tangorra es el presidente del bloque de Frente para la Victoria Nacional y Popular en el Consejo Deliberante.